La nación, toda se ha declarado libre, lo deben ser también los individuos que la componen. Respetable alcalde doctor Francisco Salvador Iresi y su consejo municipal, autoridades civiles, políticas y religiosas que nos honran con su presencia, miembros del jurado calificador, directores de los diferentes centros educativos, maestros y compañeros. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Les saluda Géisel Gabriela Cálex Arabia, estudiante de segundo año de bachillerato general del Complejo Educativo San Francisco. Hoy, a 250 años, las nuevas generaciones, a través de la historia de este noble personaje, muy conocido tanto en Zacatecoluca como en El Salvador y Centroamérica, y es el redentor de la esclavitud, profesor José Simeón Cañas. Muchos solamente conocemos su nombre, pero realmente, ¿quién fue? En una ciudad humilde de Zacatales y Tecolotes, en la hacienda Irola, humilde y sencilla, pero con gente trabajadora, el 18 de febrero de 1767, nace José Simeón Cañas, siendo él el tercer hijo de Pablo de Cañas y Lucía de Vía Corta. Ellos eran una familia muy acaudalada, y lo único que estos padres querían, era que sus hijos tuvieran una buena educación, por lo que se trasladaron a Guatemala, donde él ingresó a la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo. Se graduó de teólogo y filósofo, y más tarde estuvo el redentor de dicha universidad, donde éste ganó el aprecio de las personas por su sabiduría y el buen tacto con el que él resolvía los problemas que se le presentaban. En 1790, fue ordenado como diácono, subdiácono y presbítero. Contrae el cólera mormus, por brindar sus servicios humanísticos al más necesitado, descuidando de su salud, que lo llevó a un derrame cerebral, concluyendo con su muerte el 4 de marzo de 1838. Fue enterrado en una catacumba, en el interior de la iglesia Nuestra Señora del Pilar, en San Vicente. Ahora que sabemos un poco acerca de cañas, ¿por qué fue llamado prócer? Un prócer es una persona considerada fundador de una nación, nación en la que se convierte el padre, por haber pasado la historia, por sus méritos que ayudaron a la independencia o consolidación de un país. No todos pueden ser llamados prócer, solo se lo merecen aquellas personas que están dispuestas a dar su vida por la humanidad y por mejor vida de las demás personas. El padre Cañas se ganó dicho título ya que tuvo un buen desenvolvimiento como político. Sus logros en el medio marcaron la historia, por lo que la Asamblea Legislativa, en su bicentenario de natalicio, acuerda reconocer a aquel ilustre varón como libertador de los esclavos. Armado con una convicción en libertad, igualdad y fraternidad, se dirigió a la Asamblea Nacional Constituyente, un 31 de diciembre de 1823, pidiendo ante todas las cosas, se declaren ciudadanos libres nuestros hermanos esclavos, dando así inicio a la abolición de la esclavitud en nuestro país. Cañas, en su poderosa declaración, enfatizó cómo él venía arrastrándose y si agonizando él estuviera, agonizante vendría a hacer una proposición benéfica para la humanidad desvalida. Mediante dicha acción, ejemplificó el verdadero rol de un servidor público, mostró la responsabilidad que implica ser un líder político y el compromiso humano de velar por la igualdad, la equidad y el respeto que ésta conlleva. Sus acciones dignificaron a esta profesión que es muy noble en su esencia, pero que fácilmente puede ser convertida en lo contrario. Además de que estaba muy enfermo, él estaba sumido en pobreza, hizo que todos los dueños de esclavos renunciaran a la indemnización al momento de liberarlos. Se estima que para ese entonces había más de mil esclavos en toda Centroamérica, buen número de ellos trabajaban para las fincas de las órdenes religiosas y de la iglesia. Centroamérica fue la primera nación de todo el continente americano en proclamar la abolición total e inmediata de la esclavitud, incluso muchas décadas antes que los mismos Estados Unidos. Este prócer se caracterizaba porque él no adicionaba el poder político. La rectitud, la verdad, el ser consecuentes con sus principios éticos, culturales y religiosos era lo que marcaba la pauta de su vida. En asuntos políticos, meditaba sus palabras, calculaba sus acciones, era respetuoso en los principios del ser, del pensar y del actuar. Tenía un gran corazón, no compartía su pan con los pobres, se los daba todo. Y así fue como él repartió con todos los menesterosos la cuantiosa herencia de sus padres. Su salud fue siempre muy mala, pero él con gran esfuerzo supo cómo sobreponerse a sus hachaques y mantenerse con un espíritu sano y fuerte contra todos los males. Este noble nos enseñó que sobre los cuales se fundó nuestra gran nación es el amor al prójimo, la libertad y el bien común. Los cuales se inspiraron al Dios, unión, libertad. Piedras angulares que caracterizaron la vida y obra de nuestros padres de la patria. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiésemos estado en aquel tiempo? ¿Tú hubiéramos luchado como lo hizo Cañas? ¿O seguiríamos esclavizados? Ahora, ¿qué pensaría nuestro alibertador del actuar de cada uno de nosotros? ¿Estamos contribuyendo a mantener la esclavitud? ¿Qué diría José Cimeo Cañas si regresara a su ciudad natal y encontrara el lugar donde nació convertido en un supermercado? Somos un pueblo vinoleño que desafía la adversidad con creatividad y trabajo, que se levanta después de caer y que cree en un nuevo amanecer. Una sociedad civil que despierta, dialoga, exige y propone que está dispuesta a reconquistar su nación de los intereses más oscuros de unos pocos. Sigamos el ejemplo de este gran líder. Pongámosle fin a la esclavitud que nos acecha hoy en día. Devolvámosle el Dios Unión Libertad a nuestra bandera. Hagamos una proposición benéfica para la humanidad desvalida de hoy en día. Muchas gracias.